Bueno, llega el momento esperado de la noche, lo decíamos al principio cuando teníamos la ocasión de hablar con todos los integrantes del grupo MAPEYE y con el poeta del sombrero Raúl Herrera que nos acompañan al final, Encarnación Paja, quería quedarse a ver en vivo esta actuación, este particular pique que protagoniza, bueno pues, un trovero que es de Puerto Rico, que es, o trovador, que lo llaman allí, es Isidro Fernández y Raúl Herrera de Cuba. Bueno, yo en primer lugar, el tema que les planteo, porque como lo suyo es improvisado, hay que plantearles ideas, es que hagan uno sobre nuestro programa o sobre la televisión local de Antequera. El otro no se lo digo todavía. Cuando ustedes quieran. Raúl Herrera yo quiero Traer este verso mío Para cantarle a Rocío Y a don Cristóbal Rivero Voy a marcar el sendero Con mis tropas campesinas Que son hermosas, divinas Y aquí en la televisión Le traigo mi corazón Y estoy en las cuatro esquinas Quiero que mi verso sea relampagueante en la tele Quiero que mi verso sea relampagueante en la tele Para que mi canto vuele Y se refleje la idea Hoy mi pensamiento Crea lo que improviso Y ansío Y mi cerebro Es un río de expresiones campesinas Para que en las cuatro esquinas Se quede un recuerdo Genial, genial, genial Muchísimas gracias por esa dedicatoria La vamos a guardar con muchísimo cariño La vamos a colgar en internet Para que la vean en todos los países del mundo también Y ahora queremos pedirle una Porque además aquí en Antequera Andamos afanados Con un propósito Que es conseguir que un monumento De nuestra comarca Que no solo de Antequera Que también yo sé que La gente de Villanueva de Tapia Y de todas las localidades de la comarca Los quieren mucho Que son los dólmenes Estamos trabajando para que se convierta En patrimonio mundial En patrimonio de toda la humanidad Y para que así sea La UNESCO tiene que decirnos que sí Y entonces Andamos todos por la calle Haciendo unos gestos muy raros Como así con las manos y tal Que ya lo han aprendido aquí muy bien Entonces Además de hacer todo el gesto a la cámara Vamos a hacerlo Vamos a ver si se lo han aprendido a todos El gesto de sí a los dólmenes De que consigamos esa candidatura Pues le voy a pedir que dediquen Una de sus trovas maravillosas Muchas gracias Vamos a ver Es tan hermosa la historia Es tan hermosa la historia Y eso hay que conservar Y que la debe llevar Cada pueblo en la memoria Y esta gesta es meritoria Señores yo quisiera Se de lucha verdadera Que sea que es esencial Patrimonio universal Dos dólmenes de Antequera No descansar ni un momento Por esta senda medida No descansar ni un momento Por esta senda medida Para que recobre vida Y fuerces de monumentos Se debe hacer el intento Por esta batalla actual Y se logrará al final Cuando se lance esta alerta Que la UNESCO Lo convierta En patrimonio mundial Pues ya lo han visto De esta forma Mejor dicho Ya lo han escuchado Y esperemos que también Lo hayan escuchado Desde París Que es donde se encuentra La sede de la UNESCO Para que al final Se den cuenta De que esto no es solo Una reivindicación De toda España Sino también De parte de Hispanoamérica Pues muchísimas gracias A todos los integrantes De Mapellé A Raúl Herrera A la alcaldesa De Villanueva de Tapia Por habernos acompañado Y por supuesto Al trovero también de Puerto Rico Ahí todos Con el gesto hasta el final Y nosotros Lo que hacemos Es seguir con más cosas Aquí en las cuatro esquinas No se vayan A Raúl A Raúl A Raúl